Las 5 curiosidades de Dixie del Lago. 1. Dixie del Lago fue en Slendytubies 2 el enemigo más débil, lo raro es que ahora es el más difícil en Slendytubies 3. 2. Dixie del Lago tiene múltiples teorías, pero la más aceptada fue la de que es la cabeza de Dixie, que mutó también. 3. Dixie del Lago ha sido la cosa más rara de Slendytubies, ya que no sabemos cómo llegó al lago o cómo existe si ya hay un Dixie. 4. Dixie del Lago en Slendytubies 2 tenía un bug si estabas en multiplayer, y era que flotaba así que podías estar Azk en el agua y él flotaría sin hacerte nada. 5. Dixie del Lago tuvo distintos diseños, como el original, el de Slendytubies 2D y el de Slendytubies 3, y esas fueron.